Hace poco, hace menos de una hora, siéntese por favor, menos de una hora, pistoleros al servicio de la burguesía. En unas motos pasaron por el puesto de tránsito que está en el distribuidor Altamira, dispararon e hirieron a tres guardias nacionales. A uno le hirieron un pie, una pierna, a un compañero le dieron un tiro en la pelvis. Y a otro en el pecho y lo salvó el chaleco antibalas. Terroristas, asesinos. Son los mismos que más temprano pasaron por allá, por Plaza Altamira, que no estaba la Guardia Nacional ahí. Y de repente apareció un muchacho muerto, un joven muerto. Inmediatamente el Nacional y los laboratorios de guerra dijeron, muerto joven en Altamira, que la Guardia Nacional le disparó una bomba, lacrimógena en la cara. Los laboratorios. O sea, fue la noticia del Nacional, que no tienen la más mínima ética para informar. Claro, ellos están metidos en el golpe de Estado. Ellos están metidos en el golpe de Estado. Y por allá otra periodista, en la cara, confirmado. No es verdad. Desafortunadamente el joven falleció de un impacto que no es una bala precisamente en el pecho. Yo hablé con el comisario Douglas Rico y le pregunté. Me dice, la única otra forma que pudiera estar herido de bala es que tenga un disparo tan certero que hubiese entrado por el oído o por la nariz, por orificios naturales que tiene uno. Pero el único impacto que tiene ese joven es algo en el pecho, algo redondo. Yo recuerdo que hace, redondo grande, hace en las guarimbas del año 2014, si mal no recuerdo, en San Antonio de los Altos, ellos mismos disparaban en unos tubos, metían metras, y mataron a un señor, a un muchacho en San Antonio de los Altos. Ah, pero inmediatamente dicen que es la Guardia Nacional. Así como inmediatamente dicen que son los colectivos los que están matando. Cuando son los terroristas pagados por la derecha venezolana que andan en la calle. Nuestra solidaridad a los familiares, tanto del joven como de los guardias nacionales heridos en este momento. Ah, como hoy salieron recontra derrotados, porque el pueblo joven, patriota, salió a la calle, acuden al expediente de la violencia. Hay un señor apellido Coslin. No, hermano de ese. Familia de ese. Que trabaja por allá por el CCT. Es el que anda dirigiendo los motorizados. Yo tengo el detalle ahí. Son miserablemente asesinos. O como esperaron en San Cristóbal, que iban pasando los motorizados, en ese momento dispararon y asesinaron a una muchacha. Ah, los colectivos fueron los que lo asesinaron. Después, ¿quién recoge eso? ¿Quién lo recoge? Nadie. Nadie. Y tienen todo listo. Mira, no han ocurrido los hechos, cuando inmediatamente en el mundo se sabe. Pareciera que tienen el libreto hecho para hacerle daño no solo a nuestro pueblo, no solo a la revolución, sino a nuestro pueblo también. A nuestro pueblo. Y hoy, antes de comenzar formalmente, queremos acompañar al presidente Nicolás Maduro en la decisión que ha tomado de ordenar el retiro de Venezuela de ese organismo que no sirve para nada, que se llama la OEA. Apoyamos la firme posición del presidente Maduro de retirarnos de la OEA, instrumento del imperialismo. ¡Gracias!